Listo, ok, Charry, ¿cómo se siente? Listo, mi gente, ¿cómo se siente? Con esa energía, todo el mundo con la mano arriba Ey, mano arriba, mano arriba, ey Ey, mano arriba, mano arriba, ey Ey, como dicen Yo, yo, son hojas calcantes porque copian otros raperos Para matarlos y ser muy certeros A mí me encanta el agua y me encanta el aguacero Soy hijo de Boiseidón, con el agua me regenero Con el agua me regenero Pero lo siento, estos menores no les doy ni mi 100% Te digo algo, ustedes critican en cada evento Que me espero de alguien que tiene más problemas que talento Ey, va a ser una carta suficiente Porque a cuatro le voy a ganar de frente Piensa que me va a poder ganar Pero lo mío es el oficio como competente Ey, no me ganan porque estos no son creles Van a veros los pies del puto Lucifer Y yo me siento como Kiputowski Que ironía que a los raperos solo los mate un corte de papel Ey, hermano, es que no tienen nivel Estos son personajes, solo siguen un papel Te digo algo, estos no son bros, esto es doble H Pero allá de doble H son dos Ey, para perderles duele, es decir Johnny Deep Hay que hacer intercambiar papeles No me ganan ni por suerte De onas de vida a guiones de muerte Tiempo Ok, 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 ok Listo, G, ok ¿Están listos? Micrófono, micrófono Las palabras son Pineda Inspección, calor y dudas Inspección, calor y dudas Charry Ey, mano arriba, mano arriba Todo me critican porque al parque ya no estoy viniendo Pero es que es normal porque yo soy un realenco Me hablan de insuficiente pero yo me entretengo Vine al parque a ver todo lo mal que están haciendo Tienen la duda y te aseguran Las dudas como estos putos representan esta cultura Me ponen caliente, se van pa' la basura Que ironía que en Medallo hoy sientan la calentura Ey, nosotros ponemos ya todo caliente Siempre tiramos, siempre los putos más potentes Así es lo que digo Y aquí no quedan dudas Quedan más perdidos que en el triángulo de las bermudas De la bermuda para que lo acepten Que no se molesten Que la gente escuche y saben que acaba de llegar de este Hice una inspección de hueste a este Y el único caleño bueno que encontré a Balleste Oh, que Balleste Por eso no se vi Yo estoy inspeccionando que hay un free Me visto de tombo, los macho en el free Negro pa' la esquina, que usted no es de por aquí Negro pa' la esquina, que tú no es de por aquí Mucho menos cuando mis rimas son de marca Indumí Así que yo esperé que comience Hice una inspección de este cuerpo porque soy forense ¡Tiempo! Ey, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso, que se sienta Listo de una, cuatro por cuatro, fuego cruzado Empieza Big Kila, Gaviria y RBN Charry, suéltalo ahí Ey, yo Ey, mano arriba, mano arriba Ey, 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 mano arriba, mano arriba Como es, como es Como es, como es En tres, dos, uno Tiempo Como es, como es, como es Como es la alegría Tuba la mano pa' que digan chile Estamos rapeando, enseñando como es que se Parte de la melodía Yo estoy rapeando y metiéndoles en sangre fría Si te gané en tu ciudad Imagínate que haré en la mía Él es tuya, tú perdés Por eso en los brazos no me lo dan Ni siquiera tienes lo que es en Wemby Por eso en los brazos yo le voy a ganar Yo soy el negro que viende lo mejor Por eso yo no soy de por aquí Los pulmones te quedarán de mi color Ey, pero no tienes que gritar O me pastiga O no eres profesional O no conoces estas digas Le estás hablando Que del color que da el pulmón No sabía que era tan malo fumar carbón Carbón Pero que espérate Esto no me gana Ando siempre en la hambruna Pobrecito Este es niñito Llegué yo de la luna No, no me gana pana Porque lo que estás haciendo no es fortuna Hablaba de la comuna 13 Pero en Cali una comuna Son 13 de tu comuna No, no, ni una No, no, ni una Nadie aquí te habló de una comuna Pero aún se la están escribiendo Porque de improviso no tienen fortuna Así ninguna, así ninguna Así que mejor a mí no presuma Porque ustedes tienen un leve Frente a nosotros Se ven como cuna Pero no lo entendí Por lo tanto el estilo yo ya lo tuve Piensa que me puede ganar este man Pero la verdad es que el estilo mantuve Que el mejor es ballesta en Colombia El argumento lo sostuve El mejor venezolano Está representando en una nube En una nube Pero ya tienen que verlo Hablan de Chan Del otro Y eso es un infierno Por eso yo voy a joderlos Viven hablando de campeones Por eso nunca van a serlo Por eso nunca van a serlo Si el quedó es un campeón Ya no grito Yo soy un finito Y un maldito Por eso le ganó el menor Este habló de ballesta el menor Lastimosamente que él sea la sombra tuya No, vos sos la sombra este menor La sombra de qué La sombra de qué Hace mucho rato que yo tengo más nitidez Eso es lo que digo Y no pueden contar Saben eso es decir Que yo tengo más agilidad Es lo que digo Y tiro el estilo Y aquí la marrapea Lo hermano es balleste Es que tiene más huevos Que esos transmaritea Tengo la daga Porque vengo en la saga Porque yo soy Mustang Soy Superman sin capa Diciendo capa Porque soy el capa Siempre mi hermano Deja de hablar mierda Porque yo voy al ras No somos campeones Pero voy a campear en tu ciudad Para que te duela más Somos campeones Somos campeones Pero tú tienes que entenderlo Mierda Que es el campeón No te lo están vendiendo En una oferta Tienes que entender Que tienes que respetar No solo por él Es que somos leyenda Para que te duela más Y lo que te duela más En la tienda Que campeones nunca seremos Sabes que comemos Que ropa nos colocamos Que zapatos nos ponemos Por tener un manager Y en el hijo de puta Si ha creído bueno Dependemos de nuestra plata No de un bolsillo ajeno Tiempo Tiempo, 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 tiempo Un fuerte aplauso Un fuerte ruido Para estas dos pandillas Que se dieron en la jeta duro Un fuerte ruido Que se sienta Así es Ok, 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 ok Listo Es de Cali RBN Gaviria Y Viquila Ok Jueces Tenemos decisión Listo Damos la decisión De los jueces Y se la damos En tres Dos Uno RBN Gaviria Y Viquila Un fuerte aplauso De los parceros Que vienen desde Cali Desde muy lejos Un fuerte aplauso Para ellos Es verdad que sí Se lo merecen Un fuerte aplauso Y un fuerte respeto Para ellos Oh, oh, oh Ayúdame con este Dos